Autoridades del Cantón Huaranda y la provincia de Bolívar brindan su opinión sobre los 195 años de independencia de nuestra ciudad y hacen el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de nuestro cantón y provincia en general. Estamos celebrando 195 años de independencia de nuestra ciudad Hidalga, de nuestra tierra libérrima, tierra de gente amable, tierra de gente emprendedora y trabajadora. Recordar la historia para nosotros es un honor, ya que saber que hubo compañeros patriotas que en su momento dieron gloria y hoy son parte de nuestra historia. Huaranda en este centésimo, nonagésimo, quinto aniversario asume ese reto y lo reafirma en función del futuro anhelado que todos deseamos por un cantón de progreso, de bienestar y de oportunidades. El gobierno de la revolución ciudadana rinde homenaje a todas las mujeres y hombres libertarias de esa gran historia en donde realmente inicia la independencia del Ecuador. Seguimos trabajando, trabajando de corazón por nuestra ciudad, por nuestra provincia, hoy mucho más de estos 195 años de independencia de nuestra querida ciudad, así que a celebrar con mucha alegría. Y Huaranda, como siempre, gentil, valerosa, generosa, abrió sus puertas, engalanó a la ciudad y dijo bienvenidos libertadores, bienvenidos a darnos nueva independencia. Huaranda ha salido del anonimato por muchos aspectos en el tema político, ya dejamos de ser la última ciudad, no somos solamente conocidos hoy solo por el carnaval, hoy somos reconocidos por tener un líder político porque nuestra ciudad va encaminada a un desarrollo y el futuro de Huaranda empezó en esta administración. Siempre, todas las autoridades, desde el compromiso con la seguridad, a seguir trabajando en bienestar de la población en general. Seguimos trabajando siempre en beneficio tanto de nuestra ciudad como de nuestra provincia. La mejor manera de rendir homenaje a Huaranda en su fecha aniversaria es dando respuestas, sobre todo con las aspiraciones de obras de carácter material que la ciudad necesita. Estamos haciendo un eco en este aniversario de emancipación política para Huaranda, pues son efectos y acciones con los que los pueblos se comienzan a desarrollar. Es muy importante y fundamental estar unidos a todas las autoridades, la provincia es pequeña, somos hermanos todos y debemos estar aquí siempre, presentes, cuando Huaranda no necesita. Informa Ángel García.